Hehehehe Me hehehehe Hehehehehe 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 Mira Hehehehehe 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 Estoy corto, ¿dijumbres de él? ¡Anda es tu saludos! ¡Anda es tu saludos! ¡Hey! Madre cuja. ¡Kurva, no me diga mi psa! ¡No pici! ¡Tara dee, pues aipa, no pici, no pici! ¡Cocí, jene! Por que te enví en intro ¡Nos voy a la Strike! Quizas quedas las duhas ¡Éxá! Emó por aquel tenso queVRELAS UZ HAHAHAHAHAHAhehehe ¡nyy des hula! 70 80 80 80 80 80 80